Hablando de estudiado, ¿puede ser que estuviste tomando clases de inglés, bicho? Yo tengo en el barrio me he ponido un consultorio que se llama Teacher Bicho y yo te voy diciendo porque vos... Son Miss Bicho, Miss Bicho. Sí, mi bicho, mi bicho, Teacher Bicho. Vos decime como quieras. Yo te voy a decir, mira, decime algo en inglés, decime algo en inglés. Hola, qué frío está. No, pero en inglés. Hi, fine, thanks. ¿Viste? Yo te... Vos vas traduciendo. Ya le decime una conversación, ¿no? Yo te estoy conversando. A ver, decime otra cosa vos. Bicho, qué lindo tenerte acá. Qué... ¿Entendés? Como es un inglés británico. Me encanta. Vamos a tomar clases con vos, bicho. Veramente. Y también como hacen habitualmente las Misses, vamos con música. Vamos con música. Con canciones. Porque tú en tu casa, amiguito, little friends. I don't know, little friends. Este, chiquito, vos ha aprendido que la canción, vos decís, ponele, si yo te pongo una de Celine Dion. ¿Te lo indicas la Celine Dion? Sí. La de Titanic. La de Titanic. Bueno, pero... Ay, we'll always love you. Sí, esa. Pero yo te voy a poner una cancioncita. Y vos decís, ya sé lo que dice. Mira, te voy a poner primero la canción. A ver lo que dice la canción. Mira, mira, dice así. Ay, we'll always love you. Ajá. Bueno, mente. Vos ahí decís, bueno, dice. Te vas. Hoy va el vencer, que sí, y vos la cantaste siempre paloma. Así, obvio. A partir de hoy, yo te voy a cambiar. Se te va a llevar a la matriz, va a ver. Ay, ay, ay. Porque yo te voy a explicar qué es lo que está cantando la Celine Dion. Y todos tienen la historia. La Celine Dion, antes de cantante, ella era ayudante de partera. Ayudante de partera. Ayudante de partera. Mira, el sabe si da todo. Ella, en la nursery, trabajaba ella, ayudante de partera. Entonces, ¿qué hacía ella? ¿Qué hacía? Ellos contaban en la pujación, ella le decía, ya, puja, 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 puja. Entonces, le ha quedado ese chip a ella. Sí. Ella estaba cantando, y en un momento veo un han, que hacía así, el han, ¿viste? Entonces, dice ella, oh, van a ser, dice ella. Entonces, la canción dice, oh, van a ser. Mira, yo ya lo vi, dice, mira. Oh, van a ser. Ya lo vi, dice ella. Entonces, le dice, no, no, cállate, Celine. Sí, oh, van a ser. Mira, ya lo vi. Ya lo vi. ¿Ves? ¿Qué le pasa al fan? Y dice, oh, van a ser. Ya lo vi, dice ella, ya lo vi. Porque ella te detecta cuando van a ser. Claro. Y el fan, en realidad, estaba haciendo fuerza por ella. Ah, ah, ah. Por yo. Es como que ella se le, se le cruzaron los, es como que se olvidó que ella no estaba siendo partera, ella. No. Y dijo, oh, van a ser. Ayudante de partera. Mira vos, ahora todo se entiende. Lo que están aprendiendo los chicos en el barrio, mi mamá. Increíble. A partir de hoy, tu vida cambia. ¿Cómo andas con el inglés, vos? Más o menos. Más o menos. So, so. Chorros, se dice. Ah, chorros. Come on, que te relleno el chorro, ¿entendés? Esa es cosa así, ¿entendés? Bueno, la clase de la bicho. La bicho da lección. La bicho bilingüe. Teacher bicho. Vamos con la siguiente canción. Sí, señor. Vos lo tenés más o menos visto al Mikey Anson. Mikey Anson. Mike, mi. Mikey Anson. Mikey Anson. Sí. Mikey Anson, sí. Sí. ¿Con cuál vamos? ¿Michael Jackson o Queen? La que vos quieras. La que vos quieras. O sea, vos decime. Queen, bicho. Queen. Vamos con Queen. Vamos con Queen. Queen. Resulta, sí, que vos de dónde lo tenés. Vos decís, Queen, ¿de dónde? ¿De dónde, Queen? Del Reino Unido. Esor. ¿No? Guiña su oeste. Guiña su oeste. Queen es de Guiña su oeste. Queen es de Guiña su oeste. Después se fue porque el chico ganó un viaje. ¿Qué sé yo? Se fue y después dice, ah, no, se olvidó de los raíces. No. Se olvidó de los raíces. Sí, de hecho, en una canción, él se le sale sus raíces. Nombre el barrio. Y le dedica, no, le dedica una canción a Guido Zuller. ¿A Guido Zuller? Porque él lo tenía visto. Se lo cruza en Miami y le dice, ¿qué es Guido Zuller? Dice, Guido Zuller, Guido Zuller es de Dianfune, dice él. Guido Zuller es de Dianfune. Guido Zuller de Dianfune le dice en la canción. Se oye clarísimo. Mira, la vamos a oír, la vamos a oír. Mira lo que dice, mira. Mira, mira qué dice. Guido Zuller. Ahí dice Guido Zuller. Guido Zuller. ¿Eh? Guido Zuller de Dianfune. Guido Zuller. ¿Qué le dice? Guido Zuller. Sí. D Dianfune. D Dianfune. Guido Zuller. D Dianfune. Guido Zuller. ¿Ve qué le dice? Guido Zuller de Dianfune. Está clarita en la estapa ahí. Mira, está parece un Guido Zuller. Guido Zuller de Dianfune. Está clarísimo, Guido Zuller de Dianfune. Y encima nos enteramos que Guido Zuller es de Dianfune, la verdad. Otro, otro que se niega de la raíz. No me diga. Impresionante. Guido Zuller de Dianfune. No, me mata que... ¿Qué escuchará? Que haya sido de Guiñazú, en realidad. Oeste. De Guiñazú hoy. Imaginante si le ponemos entera Rapsodia, Bohemia, la bicho, lo que puede llegar a escuchar. Sí, 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 el material que puede llegar a sacar. Porque tengo que ver que es más o menos lo que dice, pero yo te lo puedo sacar. Tengo otra, tengo otra. Hay más. Hay dos. El Mikael Jelson. Mikael Jelson. Mikael Jelson, sí. Mikael Jelson. ¿Sabés hacer la caminata lunar? El que camina para atrás. La caminata lunar. No, tendría que tener por lo menos unos 20 kilos menos. No, papi. Porque si no, viste, es como que se traba. Se te... Ah, sí, tengo mucha atracción. Se te empasta. Aquí vale 4 por 4, papi. Oíme, el Mikael Jelson. ¿Qué tema? De Hipona. De Hipona el chico. Es de Hipona. Es de Hipona. De Hipona. ¿Qué pasó con el Mikael Jelson? ¿Qué pasó? Quería cantar más o menos, qué sé yo. Estuvo en la banda de Carlitos, no le iba muy bien, qué sé yo. Dice, no, no, no lo aceptaban, viste, qué sé yo. Entonces, dice, ¿qué hago el Mikael Jelson? Me pongo un gimnasio, dice el Mikael Jelson. Me pongo un gimnasio. Viste que es como... Era corto o lento, viste que era gigroso. Tenía, tenía mucho, sí, mucha fibra. Mucha fibra tenía. Entonces... Para, ¿y Hipona? ¿Dónde queda? Acá, en zona sur, ahí salgaste para el jardín. Ahí cruzando la vida, él vivía en la derecha. Y dice, me pongo un gimnasio. Así que le alquilo el gara y el matro. Así que ahí se ponía un gimnasio y él era el profesor de... ¿Cómo se llama? De... De Spini. De Spini. De Spini. Entonces, en las clases de Spini, él daba clases así y le decía a los alumnos, ¡transpiren! ¿Cómo le decía? ¡Transpiren! Esa era la consigna. Tenía gráquet, no podía hablar muy bien por eso. Entonces, no decía, ¡transpiren! Entonces, igual, iba en la bici así, le decía, ¡transpiren! Transpiren, como dándole, como ánimo, ¿entendés? Porque si le decían, no, así. Están arrengando. Y se oye clarísimo en la canción, oye, mira con las cosas que le dice, mira. ¡Transpiren! 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 Le decía, ¿entendés? Clarísimo. Está clarísimo. ¡Transpiren! Miren la cara, trampirado ahí, mira, trampirado. Se acabe, baja la bici. ¿Ve? Le dice, ¡transpiren! Y bueno, entonces, porque, ¿qué pasa? Ahí va la señora, el señor, viste que no tenía ganas. Dice, no. Te van un poco. Sí, sí. El que va a tener que transpirar, me parece que es Darío, ¿no? Porque si vas como a tres turralizados. No tenés sed, Darío. Estaban ricos, ¿eh? Se ponen nerviosos en presta atención en las clases de inglés, ¿eh? Le dan ansia oral. Tengo angustia oral. Tengo angustia oral. Eres un poco. Dice...